I'm a poppy girl, in the poppy world, like in plastic, it's fantastic Hola mis niñas, ¿cómo están? Espero que todo bien. Hoy les traigo la reseña del polvo compacto de Anew Era el que me hacía falta, chicas, ya, gracias a Dios lo tengo conmigo Y vamos a probarlo, solo él, con otros productos y después los tres, que son el primer, la base y el polvo de la línea Pero ahorita vamos a utilizar otra base porque quiero ponerlo así como a trabajar con otras bases A ver cómo se comporta, como siempre vamos a leer los ingredientes Dice, prueba este polvo compacto que además de brindar una cobertura uniforme Contiene la avanzada tecnología de los tratamientos de la línea Anew Dando como resultado un maquillaje que transforma la apariencia de tu piel Disminuye la apariencia de líneas de expresión y arrugas Ayuda además a unificar el tono de la piel, disimulando los poros Es de larga duración, con factor de protección solar, 15 fps No comedogénico, no tapa los poros y dermatológicamente probado Modo de uso, aplique sobre el rostro limpio y distribuye uniformemente hasta lograr el acabado deseado Precauciones para uso externo, no aplique sobre la piel irritada o lastimada Evite el contacto con los ojos Si observa alguna reacción desfavorable, suspenda su uso Si persiste, consulte a su médico, mantenga fuera del alcance de los niños Ingredientes Nylon 12, dimeticona, zinc, estereato de zinc, viene en inglés Enabon siempre viene en inglés, chicas Ay bueno, me acabo de cortar el cabello más todavía, como ven chicas Y ahorita no tengo forma, no encuentro la manera de como arreglarlo Mi cabello se ondula Y entonces, ah chicas, es un lío Mi cabello corto, por eso yo no, 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 no me gusta corto Miren ahorita, no se ni como acomodarlo mis niñas No se ni como acomodarlo Bueno, vamos a continuar Eh, tile, eh, tile, lexil, metoxil, cinamato, sílica, talco, PEG PEG20, dimeticona, metil, metilcrilato, copolímero, socialona, sorbital, sorbitan Ay Dios mío Copolímero de caolín hidrolizado Extracto de esculentus hibiscus ¿Qué es eso chicas? Eh, meticona, metilparabeno Etilparabeno, ciclopentasilo Ciclodextrin Trietoxicapilicilinona Eh, jugo de fruta de granada Agua Eh, tocoperil Acetato de pitol Orizanol Glicerina Cocos, nucífera Jugo de fruta De coco Es, ay Dios mío O sea, de por sí es difícil leerlo ahora en inglés Ahí estoy traduciendo más o menos chicas, espérenme Y glicol Y glicol Butilinene Caprílico, caprico, caprílico Triglicéridos Petrolato Aceite de Europa Aceite europeo Aceite de oliva europeo Extracto de Distereato Butilo Uy De plantón No, a ver Extracto de plantón Eh, trimetricornutum Extracto de tricornutum ¿Qué es eso? Foeniculum Vulgar Vulgar Extracto de Fruta De Daucus Carota Sativa ¿Qué es eso? Extracto de Root Así dice Capril Glicol Tocoperil Medicado Santiva Extracto de Santiva Eh, y puede contener Mica Titanio Dióxido Óxido de Inón Óxido de Zinc Uy, Dios mío Fabricado en México Para Bon Cosmetics Manufacturing Algo así Ok, chicas Viene en inglés Uy, Dios mío Pero bueno Ok, vamos a probarlo Mis niñas Es el H Transforming A ver ¿Cómo es? Polvo Compacto Transformador Pero en inglés Es H H H Transforming Transforming Precid Padware FPS 15 Con 10 Gramos Ok, vamos a probarlo ya Bueno muñequitas Saben de Eh, a mí no me gustó Para nada el primer Ni la base No me gustaron Chicas No sé cómo acomodar Mi cabello Y es que como me lo acaban Acaban de recién cortar Este Pues está como húmedo Y no tiene silica No tiene nada Entonces todavía es peor Este No me gustó Chicas Lo que fue La base Y el primer Pero me dijeron Muchas Me comentaron El polvo Si te va a gustar El polvo Si Eh, bueno Después vamos a hacer el trío Después los vamos a probar Los tres Ahorita nada más Les digo Quiero poner a prueba Con otra base Ok Vamos a usar la de Tattoo Maker Que es súper líquida Y muy oleosa Entonces quiero poner a prueba Con esta A ver si es cierto Que matifica A ver si es cierto Que Eh, realmente yo no sé Si funcione chicas Para que te disminuya Las líneas de expresión Y todo eso que dice ahí Que promete Yo no sé chicas Porque yo estuve utilizando La base Yo nunca vi ninguna mejoría Estuve utilizando igual Lo que es este El primer Y no, no, no Nunca vi algo así Que dijeras No, oye si Este disminuye Alguna línea Se ve la diferencia No sé No, no Nada chicas Yo no vi nada No, esa Esta línea de Anew Dicen que Pues que es buena Mis niñas Yo la verdad Pues no No tengo mucha experiencia Con esa línea Pero lo que sí les digo Las bases La base no me gustó No es de alta cobertura Eh, no me gustó También porque es muy Demasiada aceitosa O sea Se estaba escurriendo Chicas Esa base Ay no No, 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 no De plano no Ok chicas Voy a empezar a difuminar Ya vuelvo Para que este video No se haga largo Voy a difuminar La base Y ahorita volvemos Con el polvo Ok Ok mis niñas Y acabo de comprar Otra bandita más Para sujetar mi cabello Sostener mi cabello así Y que no me interrumpa Con el maquillaje Y que creen No me la volví a poner Bueno muñequitas Quiero este Ahora sí ya probar el polvo Eh, ya apliqué Sí, tiene espejo Sí, tiene espejo Está precioso Me encantan Los polvos Con espejo Chicas Bueno, aquí está Aquí está Se me cayó Su, su, este Borlita Ay, miren Está padrísima Tiene aquí Dice Anew No sé si se logre ver Ay, no, creo que no Bastante Ay, no, es un polvito Bien rico Se siente súper bien Y sí tiene cobertura Eh Estoy viendo que tiene cobertura Porque vean la diferencia Bueno, no sé si perciban La diferencia Yo sí la noto La verdad Yo sí veo que aquí se ve Un poquito más ¿Saben? Siento como que se ve más oscurito El polvo que lavaste Y bueno Vamos a seguir sellando ¿Saben? Siento como que sí necesito Volver a tocar el polvo Porque con una No siento que cubra todo Siento que debo tocar Que debo tomar Bastantes veces O sea, tomar Y aplicar Tomar Y aplicar ¿Ok? Pero qué suavidad se siente Mis niñas ¡Wow! ¡Oh, wow! ¡Wow! ¡Wow, chicas! Sí, 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 sí No, está espectacular ¿No? Y la presentación O sea, la polvera está Increíble Yo no aplicaría Con este, chicas Pero está bien bonito Para que lo proteja Así para que lo cuide O sea, lo proteja Pónganlo así Pero está muy bonito, chicas Está lindísimo Me gustó muchísimo Está muy elegante Está muy precioso Vean Está bien bonito el empaque Resistente O sea, está buenísimo Ahora en cuanto al polvo, chicas Ustedes ¿Cómo lo ven? ¿Sí matificó? Yo digo que sí Y bastante, ¿eh? Y se ve la piel preciosísima Se ve como mi piel Como si fuera terciopelo Mi piel Así se ve, chicas Se ve el polvo Sí se nota que traigo polvo Sí se ve cargadito Sí se ve Pero, chicas Se ve un polvo Así Finito Suavecito Pareciera que tengo piel de durazno Parece piel de durazno Así como que tienen esos pelitos Que tienen la piel de durazno ¿Ven? Que tiene así como esos pelitos Así el duraznito Bueno, pues así se me ve la piel, chicas Oh, por Dios Me encantó, ¿eh? El polvo sí me gustó Y bastante, bastante Muy, muy bien Ahora, chicas Vamos a ponerlo a prueba A ver, ahorita no está haciendo calor De hecho está haciendo frío Vamos a ponerlo un ratito a prueba A ver qué tal Nos va Voy a tratar de moverme Para sudar Para ver cómo se va Este, se va yendo Eh Y, o, o si no se va Este Y también, ¿saben? Eh Si tiene cobertura, ¿eh? Si tiene cobertura Porque yo vi que Que de hecho el puro polvo Como que sí te cubría Vamos a usarlo después El puro polvo Puro polvito sin base A ver cómo se ve Y pues, bueno, chicas La verdad A mí sí me gustó El polvo sí me gustó Les estaré poniendo aquí Cómo, cómo, cuánto me duró Cómo se fue yendo En el transcurso del tiempo No sé si fue soltando grasita Al pasar el tiempo Todo eso se los estaré poniendo Por aquí, chicas Y bueno La verdad Este sí me gustó bastante Suscríbanse, muñequitas Porque ahora voy a hacerles El trío O sea, el primer Base y polvo Juntos los tres Vamos a estar usando, ¿ok? Mis niñas Y pues nos vemos En ese videíto Bye Bye